Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Saber y Ganar, nueva edición de su programa preferido. Aquí está el concurso de la sobremesa hoy con Sergio Cercosa. Adelante Sergio de Madrid, que cumple ya 20, 20 programas. Enhorabuena Sergio, mucha suerte. Tenemos a Ismael Mínguez de Barcelona. Adelante Ismael, uno menos, cumple 19 programas. Y tenemos a Super Juanjo Nicasio, ya con 56 ediciones. Adelante Juanjo, bienvenido. De Santa Badajoz. Ahí están y saludándose. En fin, qué alegría, qué deportividad. En fin, qué muestras de cariño los concursantes. Luego la pregunta caliente es otra cosa, claro, normalmente. Bueno, Sergio, 7.420 programas. A seguir. Ismael, Juanjo. Juanjo Cardenal, vamos a poner ya los marcadores a cero para empezar esta edición del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Juanjo? De maravilla, señor Hurtado. Realmente de maravilla. Tengo aquí unos compañeros maravillosos, todos preparados. Los operadores de cámara, maquillaje, ha hecho su trabajo, iluminación. Bueno, todos preparados. Cada sabio con su tema, hoy con estos, estos, cinco. Pues aquí tenemos unos personajes licenciados en economía que leen libros de caballería mientras hacen turismo por España. Coramba. Muy bien, Sergio, bienvenido. Bien hallado, Jordi. Muchas gracias. Mucha suerte, artista plástico, licenciado en bellas artes. Sergio, ¿qué prefiere? Prefiere, ¿de los temas dices? Claro. ¿Personajes? Vamos a ver. Esa es la pregunta, por supuesto, de los temas. Personajes, adelante. Suerte de tiempo. Gracias. ¿Quién fue Lola Lola en El Ángel Azul de Joseph von Stenberg, Greta Garbo o Marlène Dietrich? Marlène Dietrich. Correcto. ¿Qué actor de origen austríaco fue el más famoso Tarzan? Lex Barker o Johnny Bates Muller. Johnny Bates Muller. Correcto. ¿Quién fue Dorothy Gale en El Mago de Oz? Judy Garland o Shirley Temple. Judy Garland. Correcto. ¿Qué actriz fue la loba a las órdenes de William Wyler? Beth Davis o Olivia de Haviland. Beth Davis. Correcto. ¿En qué película encarnó Gene Kelly a Don Lockwood? Gigi o Cantando Bajo la Lluvia. Cantando Bajo la Lluvia. Correcto. ¿Quién fue el reverendo Harry Powell en La Noche del Cazador? Robert Mitchum o Richard Widmark. Robert Mitchum. Correcto. ¿Quién fue Irma la Dulce en la película de Billy Wilder? Julie Andrews o Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. Correcto. ¿Cómo se llamaba el personaje de Marilyn en La Tentación Vive Arriba? ¿Susan o no tenía nombre? No tenía nombre. Correcto. ¿A qué actor sedujo su león en Lolita de Stanley Kubrick? James Mason o Gary Cooper. James Mason. Correcto. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien con los personajes, Sergio. 180 puntos. Dicen que no hay que confundir personaje con persona, pero como yo lo tengo un poco ahí, que todavía no lo tengo claro. Bueno, el personaje es Jack y la persona es Sergio. Pero no es como Jack y Lee Hyde, ¿verdad? No, no. Es que no veo diferencia. Bueno. Lunes, miércoles y viernes. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Sergio, ya cuando llegue el programa 50 ya entraremos ya en más detalles. Eso lo lleva 20, claro. Ismael, 19, a punto de llegar al 20. A punto. Bienvenido. Mucha suerte, Ismael de Barcelona. Atención. Turismo por España. Licenciados. Economía. Libros de caballerías. Pues a las aventuras. Los libros de caballerías. Pues, Juanjo, esos libros que sé que le encantan. Los de caballerías. Adelante, tiempo. ¿Sobre qué legendario rey trataba la obra de Cretien de Troyes el caballero de la carreta? ¿Arturo o Roldán? Arturo. Correcto. ¿Con qué mago tenía una especial relación el rey Arturo? ¿Merlín o Mordred? Merlín. Correcto. ¿Qué caballero enamoró a Ginebra la esposa del rey Arturo? ¿Lancelot, Dilac o Tristán? Lancelot. Correcto. ¿Qué personaje de novela caballeresca era el amado de Oriana y hermano de Galaor? ¿Amadís de Gaula o Esplandeán? ¿Amadís de Gaula? Correcto. ¿En qué siglo se publicó en Valencia Tirán-Loblán de Jean-Otmar Torell? ¿En el siglo XIII o en el siglo XV? En el XV. Correcto. ¿En qué país vecino se escribió crónica del emperador Clarimundo? ¿En Francia o en Portugal? En Portugal. Correcto. ¿En qué muy noble, leal, hospitalaria y caritativa ciudad castellana se publicó Palmerín de Oliva en 1511? ¿Salamanca o Toledo? Salamanca. Correcto. ¿En qué país surgió la leyenda celta de Tristán e Isolda que dio lugar a varias obras literarias? ¿Inglaterra o Irlanda? Inglaterra. Sí, señor. Correcto. Pues muy bien, también con esa respuesta correcta. Ismael llega a los 160. Y aquí está Juanjo Nicasio, programa número 56. Hola Jordi, ¿qué tal? A disfrutar de esta edición, licenciado en Químicas, profesor en Zafra. Saludos a mis compañeros. A todos los compañeros de ese centro de adultos. Y a los compañeros del Seminario Provincial de Adultos también. Muy bien, Juanjo, mucha suerte. Fíjese, tenemos una propuesta interesante, un turismo, ahora que es una época de vacaciones, turismo por España. Licenciados, economía. ¿Qué prefiere, Juanjo? Pues, evidentemente, turismo. Estamos en verano y a ver si vemos la parte. Hay que hacer turismo por España. Claro que sí. Claro que sí. Viajen, viajen con nosotros. Con saber y ganar. Adelante, Juanjo, tiempo. ¿Qué vino ligero de excelente calidad se puede tomar en la Villa Vasca de Guetaria? ¿Albariño o Chacolí? ¿En Chacolí? Correcto. ¿En cuál de las Islas Canarias está la localidad de Betancuria? ¿En Lanzarote o en Fuerteventura? En Lanzarote. No es correcto. ¿En qué Villa Cantabra está la conocida Torre del Palacete, el capricho original de Gaudí? ¿Comillas o Torre la Vega? En Comillas. Correcto. ¿Qué localidad onubense, cuna de Juan Ramón Jiménez, posee una casa-museo dedicada al poeta? ¿Allamonte o Moguer? Moguer. Correcto. Si quieres recorrer la ruta daliniana de Veracudil a Figueras, Púbol. ¿Y a qué localidad de la Costa Brava? ¿Cadaqués o Tosa de Mar? A Cadaqués. Correcto. En julio podemos asistir a representaciones teatrales en un auténtico corral de comedias del siglo XVII. ¿En Almagro o en Campo de Cripta? Almagro. Correcto. ¿Para bañarse en las cristalinas aguas del Cabo de Gata deberá ir en ruta hacia Cádido o hacia Almería? Hacia Almería. Correcto. ¿En qué localidad navarra encontramos los mejores pimientos del Piquillo? ¿En Tudela o en Lodosa? Los pimientos son de Lodosa. Correcto. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Ese viaje turístico por España. Juanjo, 140 puntos. Ismael, una respuesta más, 160. Sergio, una más, 180. Estén muy atentos ahora a los enunciados de Juanjo. Es la pregunta caliente. Hay que afinar. Y sobre todo, el primero, el que tiene menos puntos. La primera caliente, ¿cuál es, Juanjo? A favor de quién adicó Napoleón, obligado a exiliarse en la isla de Elba en 1814. ¿A favor de quién? Pregunta para Juanjo Micasio. A favor de Luis XVIII. No es correcto, rebote. ¿De Luis XVII? No es correcto, rebote. Luis XIX. No es correcto. A favor de Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte, su hijo, Napoleón II. Pues sigue, Juanjo, por asignación. Aquí está ubicado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, competente para conocer de litigios en los que pueden ser partes los Estados miembros, las instituciones comunitarias, las empresas y los particulares. ¿En qué ciudad se encuentra? ¿Y a quién envía la pregunta? A Sergio. Estrasburgo. No es correcto, rebote. Bruselas. No es correcto, rebote. En La Haya. No es correcto, Luxemburgo. Sigue, Sergio, por asignación. Tercera pregunta, en Economía, ¿qué tasa permite conocer el porcentaje de intereses en un año? ¿A quién envía la pregunta? A Juanjo. El TAE, la tasa anual equivalente. Correcto. Muy bien, sigue Juanjo. Cuarta pregunta, ¿qué bailarina norteamericana publicó póstumamente El Arte de la Danza en 1927, sentando las bases para la innovación del ballet clásico del siglo XX? ¿A quién envía la pregunta? A Ismael. De Isadora Duncan. Correcto. Muy bien, Duncan, sigue Ismael. Quinta pregunta, ¿qué gas es el protagonista de las reacciones nucleares que se producen en el Sol? ¿Qué gas? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. Helio. No es correcto, rebote. El hidrógeno. El hidrógeno dando origen, después de esa reacción nuclear, al helio. Correcta su respuesta. Sigue Juanjo. Sexta pregunta, ¿una sinarquía es una forma de gobierno en el cual el Estado está dividido en diferentes partes y cada parte está administrada por quién? ¿Y a quién envía la pregunta? A Ismael. Por un sinarca. No es correcto, rebote. Por un gabinete. No es correcto, rebote. Por una personalidad religiosa. No es correcto, por un príncipe. Sigue Ismael por asignación. Séptima pregunta, ¿la respiración es un proceso cuyas dos características principales son el ser...? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. Inspirar y expirar. No es correcto, rebote. Paso. Rebote. Permanente e inconsciente. No es correcto, las dos características principales son el ser involuntario y automático. Ajá, es un proceso involuntario y automático. Así respiramos todos. Sigue Sergio por asignación. Octava pregunta, ¿qué modista francés fue el creador del New Look? ¿Y a quién envía la pregunta? A Juanjo. ¿A Issa en Lugand? No es correcto, rebote. Jean-Paul Cotier. No es correcto, rebote. Vale. Christian Dior. Christian Dior. Pues va a seguir Juanjo por asignación. Novena pregunta, ¿qué siglas anteceden al nombre de los buques de la Royal Navy? ¿A quién envía la pregunta? A Ismael. Paso. Rebote. GB. No es correcto, rebote. HMS. H-M-S, ¿qué significa? He, soher, Royal Majesty. Majestic ship. Her o his, como usted ha dicho muy bien, Majestic ship. Correcta su respuesta porque hemos pedido las siglas. H-M-S. Muy bien, Juanjo Nicasio y atención, atención, Juanjo, vamos a ver qué ocurre, porque hay 100 puntitos en el aire y no sabemos quién se nos llevará. Décima y última pregunta, ¿qué película fue la primera que Alfred Hitchcock rodó en los Estados Unidos en 1939? Juanjo, le toca decidir a quién envía la última pregunta. Cara Cruz, cara Ismael. Paso. Rebote. Los 39 escalones. No es correcto, rebote. Rebeca. Correcto. Pues sí, señor, Rebeca, muy bien, Nicasio, Rebeca, esa es la película, la primera que Alfred Hitchcock rodó en Estados Unidos en 1939, la genial película Rebeca. Estos son los marcadores, Juanjo Nicasio en el duelo, también con Ismael, Sergio, área de descanso. Nos vemos en Última Llamada. Muy bien. Este es ya el duelo con Ismael y con Juanjo. Preparados los dos, cuatro sobres, cuatro temas, cuatro preguntas. Variaciones sobre ella, hilo en la playa, besos clásicos y brisa fresca. Ismael, sobre, por favor, tema. Pues vamos a ver qué son esas variaciones. Variaciones, sí, el primer sobre. En 1983, Andy Warhol tomó la imagen de una actriz para crear tres variaciones de un mismo icono del cine. Una fue la actriz como ella misma, otra la actriz en uno de sus papeles cinematográficos más célebres y otra vestida de monja. Ismael, ¿a qué actriz pintó Andy Warhol con tocado de monja? ¿Lo recuerda? Lo sabe, apuesta... Pues cuarenta. Cuarenta. Lo saben, atención, con tocado de monja, variaciones sobre ella. Ella era... ¿Era Liz Taylor? ¿Era Marilyn Monroe? ¿O Ingrid Berman? ¿Liz Taylor? Pues no fue Liz Taylor. Vamos a ver la imagen. Se trata de Ingrid Berman. En 1983, estas son las variaciones que realizó Andy Warhol. Ingrid Berman con ese tocado de monja. Y marcador. Vamos a ver qué ocurre. Juanjo con 510 ya y juega Juanjo Nicasio. ¿Qué prefiere? Besos para todos. Son clásicos. Besos clásicos. Parece que los besos que nos damos los concursantes ahora antes de entrar van a pasar a la historia del... Sí, sí, van a pasar a la historia de la televisión, sin duda, ese momento de compañerismo especial en la entrada. Muy bien. A la hora de besar, los romanos distinguían entre un beso familiar y entrañable, como los que ustedes prodigan, un beso amistoso, con derecho a arroce, y un beso rebosante, de pasión lujuriosa. Juanjo, ¿sabría decirnos qué nombre recibía este último beso para los romanos? Apueste. Sería con lengua. Cuarenta. Atención. Beso rebosante, de pasión lujuriosa. Vamos con las tres opciones. Fíjense. Osculum, Basium, o Sabium. Cuidado, Juanjo. Sabium con Salibium. Sabium. Sabium, por la Salibum. Muy bien, porque Osculum... Me suena a un beso más... Familiar. Familiar. Entrañable. Exacto. Basium es el beso amistoso con derecho a arroce. Y como usted, muy bien ha dicho, ese beso rebosante, de pasión lujuriosa, es Sabium, marcador. Sabios los concursantes. Atención a Ismael, que está con ciento treinta. Cuidadito, que luego viene la prueba de última llamada. ¿Qué prefiere? La brisa fresca. La brisa fresquita, fresquita. Hay que buscar ahora la brisa fresca, pero el otro tema también es muy de esta época. El actor de nacionalidad canadiense, Kino Reeves, nació en Beirut, Líbano, hace cuarenta y cinco años. Comenzó trabajando en Canadá en películas para la televisión y posteriormente se trasladó, como saben, a Hollywood. El film que lo hizo popular fue El alucinante viaje de Bill y Ted, en 1991. El exótico nombre de Kino significa brisa fresca sobre las montañas. ¿Qué le parece, Ismael? Bueno, no lo sabía, sorprendió. Pues ya has aprendido algo en Saber y Ganar, vale la pena venir aquí. Brisa fresca sobre las montañas. Kino, ¿pero en qué idioma? Ah, ¿en qué idioma apueste, Ismael? Ochenta. Yo sé que nacionalidad canadiense, que nació en Beirut, pero a ver, a ver, ¿por qué Kino, por qué? Vamos a jugar. Tal vez el idioma es el hawaiano, el maorí o ser idioma navajo. ¿Usted qué decir? Pues me intino por el navajo, a ver. ¿El navajo? Sí, ¿usted cree que es de ascendencia navaja, Kino Rips? Es hijo de madre inglesa y padre chino-hawaiiano. ¡Uy! Chino-hawaiiano. Era hawaiano. Kino, brisa fresca sobre las montañas. Ismael, atención al marcador. Uy, 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 uy. Qué poquito, qué poquito. Juanjo, lo que nos ha quedado aquí. A ver, a ver, qué maravilla. Elo Piñeiro era una bella, bellísima muchacha brasileira que quería ser modelo. Un día Elo paseaba cerca de la playa de Ipanema cuando dos músicos que estaban sentados en una terraza la vieron. Se quedaron prendados de ella y le escribieron esta canción. Olha que cosa más linda, más cheia de graça, es la menina que viene y que pasa, un doce balanço camino del mar. Que tema, qué tema, qué maravilla. Uno de los músicos era Vinicius de Moraes, alma de la bossa nova. Y el otro era, era, ¿con quién compuso Vinicius este tema? La chica de Ipanema, la garocha de Ipanema. Apueste. 60. Vinicius de Moraes y, atención, en Brasil nos siguen con cariño. Juanjo, Antonio Carlos Jodín, tal vez Caetano Veloso, o el otro compositor fue Joao Gilberto. Se lo hemos puesto difícil, realmente difícil. Menudos nombres. Pues voy a decir Antonio Carlos Jodín. Muy bien, Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jodín fueron los compositores de esa canción extraordinaria. Elo Piñeiro se convirtió en una de las mujeres más famosas de su país, actriz de teleseries y presentadora de televisión. La garota de Ipanema. Y hasta aquí el duelo, marcador, atención. Ismael, qué peligro. Cuidado, cuidado, que vuelve Sergio y vamos a jugar a última llamada. Sergio, que ahí estaba en el área de descanso bailando la chica de Ipanema. Claro que sí. Qué buena posa nova. Está ahora en segundo lugar, Sergio. 100 puntos. Juanjo en primer lugar, ya lo ven, destacadísimo. Ismael, zona de peligro. He quedado atrás, sí. A ver qué ocurre con esta prueba, Juanjo, porque hoy, ¿qué tenemos en última llamada? Hoy tenemos embarcaciones. Embarcaciones, barquitos. Barquitos, sí. Embarcaciones diversas. Antes hablábamos de las embarcaciones de Her Majesty, ship, de la Royal Navy. Y atención, fíjense, estas son las respuestas. Faluca, dracar, catamarán, góndola, luzu, junco. Embarcaciones, preguntas y respuestas que ya las tienen, ya tienen las respuestas. Vamos a ver la primera para Juanjo. Vivieron su máximo esplendor entre los años ochocientos y mil. Vivieron su máximo esplendor entre los años ochocientos y mil. Juanjo. Pues espero que sean los dracar vikingos. Los más antiguos navegaban a remo, sin velas. Muy bien, Juanjo mantiene la puntuación. Pregunta para Sergio, que tiene solo 100 puntos. Si da la respuesta correcta, los mantiene. Si no, se queda a cero. Última llamada. Para su fabricación se necesitan doscientas ochenta piezas de ocho tipos de madera distinta. Para su fabricación se necesitan doscientas ochenta piezas de ocho tipos de madera distinta. ¿Góndola? La góndola, que cumple, como ustedes saben, una función turística. Aunque se siguen organizando regatas de gondoleros como espectáculo también. Correcta su respuesta. A pesar de los mareos, Juanjo, fue bonita, ¿verdad? Aquella experiencia, aquel verano como gondolero. Fue bonita, fue bonita. Bueno, así se pagó los estudios el hombre. Sergio, muy bien. Mantiene los 100 puntos. Ismael, mucha atención. Vamos a ver qué ocurre. Ánimo, Ismael. Esta es la pregunta. Estas antiguas embarcaciones orientales se usaban tanto para la pesca como para el transporte. Estas antiguas embarcaciones orientales a las que nos referimos y le preguntamos, se usaban tanto para la pesca como para el transporte. La faluca. No es correcto. Pues no es faluca la respuesta. Lo siento, Ismael. Perdió esos 20. Solo tenía 20. Está ahora 0. Y hay un bote de 20 puntos. Turno para Juanjo. Nicasia, adelante. Es difícil que estas embarcaciones maltesas se pierdan ya que tienen ojos en la proa. Es difícil, digo, que estas embarcaciones maltesas se pierdan ya que tienen ojos en la proa. Pues voy a decir faluca. No es correcto. Faluca tampoco aquí. No, no, no. Una embarcación maltesa no es una faluca. Ahí también falló. Ahora hay 120 en el bote. Sergio, su oportunidad. 120 en el bote. Vamos a ver quién se los lleva. Sergio, Ismael. Pregunta. Interesante está la prueba, Juanjo. Tanto los tamiles como los polinesios han usado estas embarcaciones durante siglos. Tanto los tamiles como los polinesios han usado estas embarcaciones durante siglos. Creo que son los catamaranes. Catamaranes, esa embarcación con dos cascos unidos. Y son muy populares sobre todo porque son muy veloces y tienen una gran estabilidad. Correcta su respuesta. Pues enhorabuena, Sergio. Muy bien. Se llevó los 120. Perdona. Se dice de las novias también. Catamarán, catamarán mucho. Catamarán mucho. Ya lo hemos pillado. No hay bote, Ismael. Bueno. No hay bote. Se lo llevó Sergio. La última pregunta, ánimo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que la respuesta va a ser correcta, eso sí. Pueden verse navegando tranquilamente por el Nilo. Por el Nilo pueden verse tranquilamente navegando. Ahora sí que es la faluca. Es la faluca, ahora sí, es un pequeño barco de vela que es adecuado para navegar muy cerca de la costa. Correcta su respuesta. Pues sí, Juanjo, no nos hemos equivocado. Ismael ha dado la respuesta correcta. Claro, el dato de Nilo no podía fallar muy bien. Faluca. Y vamos con nuestra experta en embarcaciones. Hoy, afortunadamente, tenemos a Pilar en el plató para que nos resuelva los fallos de los concursantes. Hola, Pilar. ¿Ya has vuelto de tu singladura? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Hola, Jordi. Con un poquito de mar de fondo, pero felizmente he llegado a buen puerto. Y aquí estoy preparada para resolver las preguntas. Juanjo, con tu ayuda, por favor. ¿Qué antiguas embarcaciones orientales se usaban tanto para la pesca como para el transporte? El junco. El junco chino es una de las embarcaciones a vela más antiguas de las que tenemos noticia. Sigamos navegando. ¿Qué embarcaciones maltesas es difícil que se pierdan ya que tienen ojos en la proa? Los luzus, que son barcos de pesca pintados con ricos colores y decorados con los ojos del dios egipcio Horus. Ansiosos de ver de nuevo las imágenes de la parte por el todo. A ver, a ver qué dicen los concursantes. Sergio, ¿preparado? Cuando quieras. Vamos a por esos 220. Atención, compañeros. Cambio de luz y ambiente de calculadora humana. 30 segundos. Tiempo. 56 entre 4. 13. No, casi. 12. 56 entre 4. 13. No. ¿Entre 4? Casi, casi lo dice. 11. No, un poco más. 16. 56 entre 4. Venga. 18. No, menos. Ay, que se acaba. 56 entre 4. Me he enganchado. Ay, Sergio, ¿qué ha pasado? No, 14. Se hemos quedado ahí en la primera. Lo siento, Sergio. Madre mía, gracias. No hemos pasado de la primera. Se ha quedado bloqueado. Se ha quedado en blanco. Probablemente es un récord mundial, ¿no? Se quedó sin los 220, Sergio. Vamos a ver qué ocurre. La parte por el todo. Ahí se podría recuperar con 1.600. Me ha dado una recuperación. Pero antes, ladies and gentlemen, aquí tenemos the Royal Navy. El llegado de la Royal Navy. Her Majesty's ship. Mareado completamente. Pero qué bien lo ha dicho, ¿eh? Entre el junco, la faluca, el catamarán. Vamos con las imágenes. Vamos a ver. Pero primero recordemos, 1.700, 1.700, la parte por el todo. Una cifra muy buena para Juanjo si da la solución y descubre el todo. Bien, ¿qué contiene ese lugar? ¿Cuál es el todo? ¿Por qué estas imágenes? ¿Dónde estamos? Nos están viendo muchos amigos espectadores. Cada día. ¿Desde allí? Sí, sí, sí. Ahí están, mírenlo. Hola. Hola a todos. Sí, sí. Pues, amigos, espero que estéis en... ¿En dónde están? ¿Dónde? En la azotea de las Torres de Madrid. ¿En la azotea de las Torres de Madrid? Sí. ¡Ajá! Pues no, no están ahí, no. Lo siento, amigos. Y no están en Madrid tampoco. Así es que, vamos a ver, rebote, Sergio, por 1.600. Pues yo acudí de noche y no lo recuerdo bien. Pero yo creo que si esas persianas se abren, aparecen unas pantallas de cine. Eso es el nuevo autocine del barrio de Orcasitas en Madrid. Pues no, de verdad que no. Lo siento. No aparece la pantalla de ese autocine. No, no. No estamos en Madrid, Sergio, no. Rebote, 1.500, 1.500. Oportunidad para Ismael Mínguez. 1.500, Ismael. Pues no tengo ni idea. Voy a decir que será, parece alguna parte trasera de algún teatro. Quizás algún nuevo auditorio en... ¿En? Valencia. ¿Dónde? Valencia. En Valencia. No, tampoco. Tampoco estamos en Valencia. Bueno, ya no se han ido tan lejos. Hoy ya no han ido por Estados Unidos. Nos vamos acercando. Pero no se acercan ni a la región. Así es que... Vaya. Ni a la comunidad autónoma. En fin, que no, que no. Ya no puedo decir nada más. 500 euros más 2.000 ya que se acaban las oportunidades. Cuidado que se acaban las oportunidades. Vayan pensando. Un lugar, ha dicho Juanjo, de una gran belleza y que contiene, contiene, pues eso, belleza, arte. No digo nada más. Que se acaban las oportunidades. Piensen en lo que hemos dicho. Y atención, porque Juanjo hoy ha conseguido, Juanjo Nicasio, 550. Menudo marcador. Pasa de los 30.000. Enhorabuena. Y a seguir. 57 programas ya. Muy bien, Juanjo. Muchas gracias. Saludos a Zafra. Hola. Suerte, Ismael. Gracias. En el reto. Adelante. Y Juanjo, adelante. Tiempo. Estudio de la estructura de las diferentes partes del cuerpo de los animales. Anatomía. Correcto. Estímulo que se ofrece a una persona para mejorar los rendimientos. Incentivo. Correcto. Hexizar, trastornar a alguien el juicio o la salud con prácticas supersticiosas. Enbrujar. Correcto. Caballo desde que nace hasta que muda los dientes de leche. Otro. Correcto. No necesario, que está de más. Paso. Dinero con que se recobra lo que el enemigo ha cogido. Resulta, no. Paso. Copiar o reproducir con exactitud. Paso. No necesario, que está de más. Suplementario. No es correcto. Subletorio. No es correcto. Paso. Dinero con que se recobra lo que el enemigo ha cogido. Rescate. Correcto. Copiar o reproducir con exactitud. Caligrafiar. Suplantar. No es correcto. Calcar. Correcto. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Ha quedado una. Ha quedado solo una palabra. S-U-P. S-U-P, que no es supletorio, que no es supletorio, ni suplementario. Superfluo. 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 Juanjo. No necesario, que está de más. Efectivamente. Superfluo. Seguiré viendo. Hasta la próxima. Gracias, Ismael. En el próximo programa nos reencontramos con otro de los 50, de los 50 elegidos para la gloria por el jurado. ¿Resolverán la parte por el todo? Espero que sí, porque ustedes nos están viendo desde ese lugar. Gracias y suerte.